...importantes, podrían traer también importantes industrias a que vengan a Gerón Rodríguez y ver si podemos avanzar de esa forma, puesto que para impedir que se instale este parque industrial nosotros deberíamos directamente ya tener mayoría en el Consejo Liberante a partir de diciembre. Pero en el debate tiene que salir una idea y veo que no, que esto está postergado hasta después de las elecciones. Como el aumento de las tasas, está postergado por el aumento después de las elecciones. Entonces, yo lo que digo, cuando vos me decís, bueno, sí, nosotros queremos que vengan industrias. Queremos que vengan industrias, nosotros queremos que Gerón Rodríguez tenga un perfil que tiene que ver con lo alimenticio porque nosotros consideramos que aparte de la ubicación regional que tenemos, las carreteras que tenemos, las autopistas que tenemos aunque muchas son recontra efectuosas como la 24, como la Ruta 6, pero digo, eso entraría en un todo. Nosotros debemos insistir porque estas puntas se mejoren. Lo que nosotros decimos es que Gerón Rodríguez también sabe de lo que es la industria alimenticia porque muchos de los que viven en Gerón Rodríguez trabajaron en plantas alimenticias, muchos hicieron de la logística su oficio. Entonces, bien, tenemos cierta hándicap ante otros municipios. Y bueno, nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, nosotros tenemos todavía una zona rural importante. Bueno, pero esto no es excluyente, darle ese perfil a que venga otro tipo de industria, no es excluyente. Pero, bueno, hay que trabajar. Pero justamente tenemos la primera discusión, es este proyecto del parque industrial que ni siquiera es igual al sector industrial planificado. El sector industrial planificado era todo un proyecto del Estado. Esto es un emprendimiento privado, yo no tengo nada contra los emprendimientos privados, pero ¿por qué no se puede plantear un emprendimiento privado en la Ruta 6? ¿Por qué nosotros tenemos que decirle a este privado que sí, que está bárbaro, que vos seas pegado al casco urbano, vos puedas hacer tu parque industrial? Yo creo que Gerard Rodríguez va a crecer, y un día vamos a estar, eso lo vamos a tener en el medio de Gerard Rodríguez, y bueno, tenemos que trabajar para que esto no suceda. Y si no, empezar a ver cómo conseguimos atenuantes, ¿no? Bueno, las categorías serían un tema de discusión para ver cómo conseguimos atenuantes. Pero necesitamos muchas manos circunstanciales. Por eso, cuando vos votas el intendente, va todo junto, porque vos votas políticas. Y si yo no llego a ser intendente, votas concejales que van a mantener una conducta y una política. Por lo menos en mi lista, ¿está claro? Yo estoy seguro que Miguel Vileiro, Pancho Pín, Ericka González, Dila, Reina Silva, y lo ponemos más de una conducta. En otras listas, desconozco cuál va a ser su conducta. Pero bueno, vos votas un equipo. Yo te voy a hablar del Consejo Deliberante y uno ve... O sea, yo que sigo mucho las sesiones, veo que el poco menos que se ríen en la cara de la oposición en general, desde el oficialismo, cuando, bueno, por ejemplo, Héctor Gómez en la última sesión presentó, por tercera vez, un reclamo por los proyectos no presentados, una de las causales por las cuales, o sea, por la no contestación de los pedidos informes, y uno ve que hasta lo acompañan desde el bloque del Frente para la Victoria, pero bueno, ¿qué es lo que...? Mira, yo sinceramente, Marcelo Coronel se reía. ¿Te acuerdas cómo se reía? ¿Cómo? ¿Cómo? Marcelo Coronel, por eso te quiero decir. Los finales son tristes a veces. Marcelo Coronel se reía. Se reía y se reía y se reía de todos nosotros. Yo no me río de su destino. No me río de nadie. Pero ese es su destino, ¿no? Ese es su destino. ¿Puedes caminar? No sé por dónde. Sí, camina. Sí, bueno. Pero con la frente alta y con la mirada así a los vecinos. A mí hasta me da vergüenza cuando alguien piensa, viste, tú eres una doctora. Porque no estás político y cuando sos senador ya sos doctor. Yo les digo, no, no me ríen de eso porque a mí me genera una frustración. Yo estoy frustrado en ese tema. Entonces, se reían cuando le pagaban los títulos. Se reían cuando alguien hace un planteo político inclusive desde afuera, porque nosotros no estábamos en el Consejo Liberante. Cuando decíamos que se venían, se reían de nosotros. Y les dimos la palabra también. Me acuerdo que hasta hablo Juan Pablo. Manuel Echeverría Crena. Se reían de nosotros. Que es todo lo mismo. Todo el coronelismo es lo mismo. Se reían de nosotros. Y ese es el triste destino que tienen. O aquellos que se presentan en una lista y después terminan en otra y son justificadores primero de qué malo que es aquel y después de estar con aquel para... Porque si fuera, puedo decir, son acuerdos políticos de partidos. No, son gente que salta con su banca o de un partido a otro. O de ser gobierno no es ni borrocotado, borrocotó, borrocotó. No, son un gil de la política. Estos salgan porque se creen vivos. Y acá hay que terminar con los vivos, los caritos, los vivos. Y eso sabe la sociedad de lo que estoy hablando. Y si me están escuchando la gente de los barrios, también. Porque la gente no hay que manejarla como ganado. ¿Está claro? Libérense. Libérense que van a seguir teniendo las asignaciones de hacer por hijos. Libérense que van a seguir siendo tratados como deben ser tratados todo el mundo. No como gente que, bueno, hace esto porque si no el jefe en turno se va a enojar. Pero es una oportunidad. Una oportunidad fantástica. Porque, aparte, va a haber muchas oportunidades para que todo el mundo participe. No solamente lo de un solo color político. Y no solamente los independientes están prohibidos de hacer política. Sobre todo las altas niveles de Rodríguez. Bueno, no. Libérense. Es el momento. Nosotros le damos una opción. La otra opción sigue siendo el intendente. Libérense. Voten. Agrega. No. Mino. No. Gracias.